Soñadoras de la vida, siempre convencidas En la prepa Le dije a su hijo A Benjamín que Que nunca le iba a hacer caso ¿Por qué, Julieta? ¿Pero cómo pudiste ser tan cruel con él? Es que es la verdad, señora, yo no lo amo No podía seguir engañándolo ¿Qué hubieras esperado, Julieta? ¿Hasta cuándo, señora? Yo tengo una vida Mire como le dije a él Yo no tuve la culpa de que él empezara a meterse drogas Tampoco tengo la culpa de que haya interrumpido el tratamiento Señor, eso es muy malo Le tiré a una infeliz Me destrozaste el corazón a mi hijo Y por eso volvió a las drogas Por eso Por tu culpa, maldita Por tu culpa, desgraciada Dime, David ¿Tú lo hubieras podido salvar? ¿Cómo dice? Que si lo hubieras llevado a un hospital Se hubieras salvado, ¿no es así? ¿Puede ser? Lo cual quiere decir Que lo dejaste morir Pues sí, pero ¿por qué tantas preguntas? Lo que pasa es que ese muchacho Era amigo de mi hija Pero si las cosas siguen así Usted corre el riesgo de morir Usted mismo me dijo Que cuando le pidió a Marconi Que quería salirse del negocio Él le advirtió que eso era imposible ¿Y qué me importa a mí la vida Si ella no está conmigo? Por Dios, don Eugenio No diga eso Además, Fernanda no lo quiere Yo sé que se va a enamorar de mí Encuéntrala Tráela aquí conmigo Solo entonces tú y yo Hablaremos del negocio Está bien La voy a encontrar Mi bebita linda ¿Qué sería de mi vida sin ti? Te quiero, papá Te quiero mucho Por favor Por favor No desperdicies Ni eches a perder tu vida Por una mujer que no vale la pena No sé si tengas Razón Pero te voy a hacer caso, bebita Te voy a hacer caso Porque te quiero tanto Tanto Dos minutos ¡Estoy embarazada! ¡Sí! ¿Qué te pasa, Emilia? No pasa nada, ma De broca No le puedo decir a mi mamá Que estoy embarazada Porque Porque pondré el grito en el cielo Bueno Aunque tarde o temprano Se va a tener que enterar Y Ni modo Llevas horas ahí de vida, hija ¿De verdad no pasa nada? Emilia, déjame entrar Ay, ay Me tengo que deshacer de esto Soñadores de la vida Siempre convencidas No